¿Lo escucharon? Bellú sí, las trujas no, pero... Es una creación propia nuestra de los alumnos y de nosotros, así que por eso queremos asajarle con esto. ¿Cómo hicimos? Hicimos un tradicional en bellú, ¿bien? A eso le agregamos leche, ¿sí? Cierta cantidad de leche, eso es cantidad necesaria, ustedes lo van a ir agregando. Y tienen que dejar reposar, es muy importante dejar reposar unos 20, 25 minutos. ¿Por qué? Porque eso va a ir consumiendo, ¿sí? Se va a ir secando. Una vez que hay generosa pasta, ¿bien? Lo vamos a hacer unas trufas, ¿sí? En forma redonda. Y lo vamos a bañar con lo que es harina de maíz estilo polenta, ¿bien? Que le va a dar algo crocante. Ahora vamos a hacer esto, ¿sí? Ella, la Diana, lo va a freír.